Inventario 15BH 60125, un Nissan Zuru 2014. Al frente observamos que su fascia viene en buenas condiciones. Unidades de luces se ven ya opacas, pero se ven en buenas condiciones. Parrilla también. Su cofre se ve en buenas condiciones. Suciedad esta. Su parabrisas se ve que está estrellada por la parte del medio. La salpicadera viene golpeada, estaba golpeada por el lado de la puerta y casi en medio. Ya tiene un rin normal. Se ve que está en buenas condiciones. Está baja, pero tal vez esté en buenas condiciones. Tiene un chipote aquí. Su puerta delantera izquierda en buenas condiciones. Golpeada, completamente golpeada. No trae su cerradura. Su espejo retrovisor no lo trae. Sí lo trae, en buenas condiciones. Su puerta trasera también completamente golpeada y fuera de su lugar. Llanta trasera en un rin normal. Esta llanta se ve que también está baja. Está dañada. No trae su fascia. Medallón quebrado. No trae sus bocinas. Calaveras en buenas condiciones. No trae su... Para layar la cajuela. En la cajuela nomás vemos un compresor. Un panel de clima. Y todo lo que son las mangueras. Vidrios. Está la vea del lado izquierdo en buenas condiciones. También su puerta trasera en buenas... Este... Dañada, completamente dañada. Su llanta y su rin dañados. No se ve el rin dañado. La fascia se encuentra en el interior de la unidad. Aquí la vemos. Su puerta delantera en buenas condiciones. También fuera de su lugar. Golpeada por la parte de abajo. Su llanta delantera también en un rin normal. Se ve que está... Este... No ha traído sus vidrios. Se ve que está en buenas condiciones. En el interior. Asientos y respaldos son de tela. Completamente sucios y acabados los dos. El asiento de abajo está azafado. Ahí vemos una flecha. Ahí vemos... No sé qué sea eso. Ahí vemos esas piezas. No trae estéreo. Elevadores manuales. El interior por la parte de enfrente. Le falta su elevador. Este lado. Aquí viene la fascia. Asientos y respaldos también son de tela. Ahí vemos la computadora que viene suelta de su lugar. No trae estéreo. Palanca al piso. Está trabada. El interior del motor. Pues aparentemente se ve en buenas condiciones. Su batería. Aquí vemos la baja velocidad. Aquí está. Las condiciones. Su alternador. Otro ventilador. Otro es su guayonito de aceite. Está marcando. Efecto nivel y de contaminación. Ahí abajo del carburador. Le hace falta una pieza. No sé qué es esto. Le hace falta una pieza. Listo. Está marcando. Aquí vemos la está marcando.